Se trata de Cristino Monegro Martínez, que se encuentra detenido junto a Ramón Santos García por tener una orden de arresto en su contra, en perjuicio del nombrado Plácido Martínez, quien lo acusa de que el 15 del mes de febrero junto a la esposa del propietario de la finca, lo torturaron, alegando de que éste se encontraba robando dentro de la referida finca, ubicada en la comunidad de Las Guasmas. Me está acusando, amigo, que yo dije que lo metí para la fecha. Y ahí vive frente a frente a mi casa, yo fui a donde la mamá y se lo dije, entonces por eso me están ellos cayendo encima a mí, acusándome. ¿Son contantes los robos en esa zona, por este jovencito? Ah, no, se acababa en esa zona, se acababa, se acababa, se acababa en esta zona. ENTN, Robinson Polanco